Mano, a ver, sean muy sinceros. ¿Quién es? ¿Para ustedes quién es campeón en esta final? Eso no es una final. Es una fase regular. Es una fase regular. Pero calma, eso no es como final, amor. Eso es una fase regular. La final se abre este fin de año. Para mí, no aguara. Siento que no aguara, mano. No sé por qué. Porque ya tiene más experiencia en la levantada de mirada en Android. Porque no es lo mismo que el iPhone. No se quiere ni ganar. Sí, mano, yo siento que sí. Yo siento que sí. No sé, un live, por favor. Pero, no sé, mano. Cualquiera podría ganar. Porque todos son iPhone players. No tienen ventaja entre ellos, pero... O sea que esta final no se va a demostrar nada. Es como si fuera otra jornada de liga más. Primo, pues, ahorita. Ahorita quebró. Estaba loca por carrearte. Pero no pude. Estaba loca por carrearte. Pero, hermano... Entonces, ¿cuál es el carro? Erowin. ¿Cómo se llama el carro, hermano? Eduardo Campos. I love you, bro. Con Kiwai. Naguara. La gente dice que Naguara y Osaka Karma. ¿Sabes qué opinan? Digo que Naguara, mano. O sea, no sé. El Infinity tiene muchos puntos. Furious también. ¿Será que lo van a aprovechar bien, mano? Bueno, yo diría que... Es que no sé, mano. No, yo he hablado con... Bueno, van a decir nombres, hermano, pero les tiemblan las finales. Y desde casa, perro. Le tiraste Infinity off. No, pero... O sea, son amigos. Y les tiemblan las finales, mano. ¿Él ha dicho eso? Y ahora, pues, me han platicado y les he dado consejos de qué hacer para que no se sientan nerviosos. Uy, cuidado. Eso me suena muy Furious Gaming, mano. Eso me suena muy Furious Gaming, mano, de logro. No, pues no voy a decir nombres, loco. Que quieran. Son amigos. Sus amigos son los de Furious. No, los de R7. No, pero mis amigos son todos. ¿No ves? Todos me aman. Todos te dedican a historias. Sí, todos me quieren, bro. O Elian Núñez. Se habla. Está aquí sapeando el hijo de Putin, no habla. ¿Qué opinas? Ya vi, mano. Elian Núñez, perra prostituta. Yo creo que los de Furious... Todos los gallitos de Elian son... Todos los gallitos de Elian son de iPhone. Ninguno da. Yo juego en un R7, gente. Yo juego en un R7. Oigan, Juan, que tomó... Jajaja, yo sabía que las... Quería decir algo. Jajaja, Juan Diego, ¿cómo la descalza? Jajaja. 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 Menos de que pongo... Pongo el de no... Que no se me meta a otras aplicaciones. ¿Cómo se llama? Activar el... El acceso yao. Eso. Entonces no saben si soy iPhone, bro. Mvp en la final, man. Pero se mira... Se mira en la fluida. Es el Cibaja, Juan. Yo siento que puede sacar muchos VPs. Y eso es verdad. Para mí los en VPs son... También Jota. Por eso digo que 19, mano. Para mí... En Agüera hay 19. Mano, para mí los de Furios. Porque estos días están jugando en los celulares. Es que los de R7 están tirando mierda. Y son los más ignorados de la liga. Mano, ¿a quién le están tirando? Qué pecado. Están tirando, mano. Qué pecado, mano. Mica no me mandó una foto de que Patron me tiró. Mano, what? Patron, ¿qué hizo? ¿Dónde íbamos a cada mano? Un... 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 ¿Cómo se dice? Oye, ¿dónde vamos? De cagón, de cagón, de cagón. Aquí es la derecha abajo. Ese maricante el tira y qué dijo, mano? Bueno, pues nada. Que yo me hice conocido por el iPod. Y pues es verdad. Nunca lo he negado. Pero es que esa gente piensa que me va a doler por eso, mano. Porque les di en la herida de la mediocridad. De que solamente pegan por ser iPhone. Mano, es que qué gonorrea. La real de las cosas, mano. Y como él es el chupón de los demás, por eso, mano, les siguió las historias resumiendo y diciendo. Aquí, aquí, aquí. Todos se chupan entre todos para sentirse conformes con la mediocridad de seguirse. Ay, me da mucha risa. A mí me da mucha risa. Y me da como cringe, mano. O sea... Cuando suben como un video, mano, y se comparten entre todos, mano. Manga, niños, ratas, mano. Me da mucha risa. A mí me dicen, mano, me comparten y siempre los dejo en visto, loco. No, yo sí, a mí también, mano. No por mala onda, pero que la chupen. Yo acabo de compartir a... Mano, es que ya, o sea, no sé. Eso ya pasó de moda, weón, subir esas cosas, perro, no sé. Eso ya era que hace cuatro años, weón. Yo les comparto cuando quiero y cuando no me dicen ni mierda. Ahí sí comparto, como a Tiki, mano. A Tiki va a decir, le ando compartiendo. Pero porque él lo anda ahí de canchón, mano. Me comparten, me comparten. Oye, Juan Diego, ¿dónde quieres lutear todo? ¿A dónde? Bro, es que no sé dónde luteo yo, mano. No, pero yo luteé. A Ko, no, a mí sí, Ko es muy buena. A Ko lo comparto a la universidad. Ah, pero es de iPhone. ¿Y por qué ahí si no le criticas? No te tiró, pues, de hecho, sí tiró. Porque una cosa es decir las cosas como si nada, así como te lo he dicho. Y otra cosa es decir, sí, 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 sí. Yo he fracasado. ¿Por qué me tiras a mí? ¿Por qué me tiras a mí? No, yo porque tengo plata para comprármela. Tengo para crear contenido. Yo porque tengo plata para comprármela. Tranquilo, influencer, soy influencer, soy influencer. Callate. No, tampoco así, tampoco así. Ese tipo de influencer no soy. Tampoco soy influencer. ¿Cómo va a decir eso contra la tumba? Es que soy influencer, soy tu tumba. Pero no, por uno, no ha sentido eso, ¿verdad? Pero ¿cómo me saturo cuando? Sí, con esos hijos de putas que se pueden hablar todos.